Bueno, continuamos. Hola. Vamos a continuar. Si nos retrasamos, vais a tener que comer muy rápido. Así que vosotros veréis. Bueno, pues ahora quiero darle las gracias muy especialmente a Jesús Fernández, que aunque tiene ese nombre y podría ser de aquí, de Leganés, se ha venido desde Noruega nada más para darnos esta charla. Así que de verdad que quiero expresarte nuestro agradecimiento. Hablo español. ¿Cómo has dicho? Hablo español. Sí, sí, sí. Se llama Jesús y habla español. Bueno, y Jesús nos va a hablar de QT. Por cierto, perdón, las personas de audiovisuales creo que las pantallas laterales están proyectando lo que no deben. Bueno, pues Jesús, no me voy a enrollar más. Jesús nos va a hablar de QT. Si estáis aquí, seguro que sabéis que es QT. Y yo voy a ver si aprendo algo. Chao, gracias, Jesús. Jesús. Hola. Bueno, como me ha presentado, soy Jesús Fernández. Trabajo en The QT Company en Oslo, Noruega. Pero no llevo mucho tiempo en la compañía. He empezado hace un año y medio, dos años, pero he sido contribuidor de QT por bastante tiempo. Antes de nada, os cuento un poco sobre mí. Nací en Gijón, aunque vivan Oslo, por eso hablo español. Es que era claro, ¿no? Antes de trabajar en la... Bueno, voy a decir The QT Company, porque luego os explicaré por qué. O sea, cuando os digo QT es QT. Intentaré hacer el mapping un poco. Antes de trabajar allí, empecé con... Como casi todo el mundo que debe estar aquí, con siete años, en un Spectrum, dibujando rectángulos, típicas cosas que cualquier niño hace. Al menos los de antes. Empecé en una empresa de seguridad informática, como programador C++, C, ensamblador, depurando, también otra cosa bastante típica de la gente que puede estar aquí. Luego trabajé haciendo interfaces de usuario para cierta empresa bastante conocida. También fui desarrollador de videojuegos. Tengo algunos hechos, en concreto la parte de motores gráficos y herramientas para desarrollar los propios juegos. Y ahora estoy trabajando en The QT Company. Actualmente mantengo un par de módulos. Uno que se utiliza para habilitar a los usuarios a conectarse con servidores. Se llama QT Network Out. Y básicamente lo que hace ahora mismo es dar soporte para QT en OAuth 1 y 2. También soy el creador y el mantenedor. Suena muy mal eso, pero bueno. Supongo que se dice así en español. Mantainer. Un nuevo plugin que permite que las aplicaciones de QT sean mandadas a un navegador y renderizadas en remoto. No voy a hablar de eso. Empezamos con QT. ¿Qué es QT? Pues básicamente siempre ha sido un framework de C++. Eso es bastante claro. Con sus ventajas, desventajas, enfocado en ciertos aspectos. Lo primero y más importante es que sea multiplataforma. Y esto significa que si escribimos nuestro código desde Windows podamos ejecutar nuestras aplicaciones en Linux sin ningún problema o en un macOS. Bueno, siempre hay algún problema, pero intentamos que no sea... reducirlo al mínimo. Tenemos también bindings a otros lenguajes. Por ejemplo, uno bastante conocido y que la nueva versión va a estar soportado desde la compañía es los bindings a Python. Que hay dos. Uno de ellos se llama PySize. Es el que vamos a soportar a partir de 5 o 10. Y es open source. Esto es bastante importante. Si tienes cualquier problema puedes ir a nuestro código, enviar el parche que soluciona cierto aspecto o incluso añadir, no lo sé, un nuevo tipo de contenedor que en tu proyecto viene muy bien y tú quieres que algunas aplicaciones de QT estén preparadas para utilizarlo. Pues bueno, puedes venir a nuestro repositorio y después de un poco de negociación, peleas y lo típico en cualquier proyecto open source puede que acabe dentro de la rama principal. Vale. Ahora vamos a hablar un poco de QT y de Qt Company. QT como proyecto empezó hace unos 25 años más o menos en una ciudad, una pequeña ciudad de Noruega al norte que se llama Trondheim por un par de estudiantes que no me acuerdo del nombre y ellos discutiendo en un banco como este como pueda ser este estaban diciendo necesitamos hacer aplicaciones en lo que había en ese momento que era C++ pero necesitamos que sean sencillas fáciles de entender que no sea muy necesario tener que escribir una documentación muy extensa para que tú puedas coger el código y entenderlo. Entonces esto empezó en un banco así en 1994 creo que fue. Y un dato interesante QT al principio se llamaba Quasar Toolkit esto es un dato que mucha gente olvida y no había ninguna empresa por delante era un proyecto que tenían estos dos chavales. Cuando ya tenían algo que funcionase crearon una empresa que se llamaba Trolltech que fueron los que iniciaron esto y poco a poco fue creciendo hasta que una gran empresa como Nokia llegó y dijo oye pues esto nos vendría bien para sustituir nuestro sistema operativo y nuestro API para nuestro Symbian. Vamos a comprarlo. Lo hicieron. Entonces a partir de ahí estuvo soportado unos años por Nokia hasta que llegó cierta compañía y pasó lo que todo el mundo sabe y QT como por el mayor usuario de QT que es KDE tenía una especie de relación entre ellos de que nunca podía ser pero puramente comercial entonces se decidió que esa parte de Nokia se extrayese y crear un proyecto aparte. En este caso una empresa finlandesa llamada Dilla tomó cargo de empezar a mantener QT lo que son servidores foros todo las licencias también es algo importante pero con vistas a que en algún momento esta compañía esta parte de la empresa se separase y crease una empresa aparte que se llama The Qt Company. No lo he dicho antes cuando yo siempre digo Qt esto es porque es como se pronuncia en noruego Qt no porque sea Qt o en inglés es Qt del noruego se dice así. Por eso nunca voy a decir Qt o Qt o voy a intentar decir Qt porque es más claro pero que lo sepáis porque lo digo. Vale. Entonces tenemos The Qt Company y tenemos The Qt Project The Qt Project y es básicamente todo nuestro ecosistema donde aquí podemos ver un gráfico de las últimas contribuciones de diferentes empresas al proyecto podemos ver que The Qt Company los azules es el mayor contribuidor pero tenemos otras empresas entre ellas una bastante un poco desconocida que es KDAF Intel tenemos bastante gente que contribuye pero bueno al final casi todo el proyecto está llevado por nosotros The Qt Company ¿Qué puedo hacer con Qt? que es lo que todo el mundo ya se interesa a partir de aquí voy a hablar un poco más de proyectos lo que todo el mundo sabe interfaces de usuario para ello tenemos diferentes módulos o diferentes herramientas como queramos verlo uno de ellos es la manera más usada o más famosa que son los widgets bueno luego hablaremos de ello todo el mundo más o menos ha visto una aplicación usando widgets luego tenemos otra tecnología que se llama Qt Quick que también hablaremos de ello al final y un nuevo proyecto que bueno esta ha sido una contribución de NVIDIA que es está relacionado con un nuevo módulo que también hablaré bueno lo comentaré en un punto más abajo que es Qt 3D pero algo que NVIDIA tenía una aplicación que se llamaba NDD y han dejado de soportarla ellos y nos la han entregado a nosotros para que la utilicemos y lo hemos llamado Qt 3D Studio va a estar disponible en un par de semanas no sé exactamente el calendario sí vale esto todo el mundo sabe que es para hacer interfaces de usuario pero también podemos crear aplicaciones de consola para eso tenemos un módulo que es la base de todo Qt que es Qt Core y que por sí solo funciona puedes no sé escribir cualquier texto en consola y va a funcionar yo que sé puedes interactuar con threads y va a funcionar le damos helpers para todo esto aparte podemos hacer servidores tenemos Qt Network y WebSockets que soportan tanto conectarse a diferentes servidores como hacer de servidor luego entraría un poco también en interfaces de usuario igual pero también podemos hacer juegos y herramientas de visualización para ello tenemos Wrappers de OpenGL el propio Q3D que es un motor de visualización no queremos decir que es un motor gráfico y por ejemplo otro otro módulo es Gamepad que nos permite conectar cualquier mando que es compatible con Steam a nuestra aplicación por supuesto podemos hacer entornos de usuario como he comentado antes que KD es uno de nuestros mayores no solo usuarios sino también contribuidores y bueno mucho más cosas lo que eso os ocurra y también que sepáis que todo lo que escribamos con Qt puede ser más o menos pero nuestra intención es que sea multiplataforma que da igual que tú escribas en Windows que al 90% de los casos va a ejecutarse con cambios sin cambios o con muy pocos cambios en otro sistema operativo o otro tipo de dispositivo lo que sea vale tengo un error aquí bueno ¿qué plataformas soportamos? Windows OSX Linux móviles Android iOS WatchOS de Apple WinRT también tenemos dispositivos empotrados dispositivos empotrados esto debería ir intentado un poco hacia allá perdón y donde tenemos soporte para Raspberry Pi y muchos de ellos estos son por ejemplo los entornos de alguna manera puedo decir entornos que soportamos esto significa cada directorio de estos muestra una combinación entre compilador y plataforma que se puede compilar Qt por ejemplo ahí podemos ver WinRT yo que sé Solaris Mac OSX lo mismo tenemos algunos más para devices estas serían plataformas que soportamos ahí podemos encontrar Raspberry Pi 0, 2, 3 IMX NVIDIA Jetson y también tenemos algunas otras que no están completamente soportadas pero con algunos cambios se podrían hacer funcionar no sé si se ve bien voy a hacer un poco más grande por ejemplo últimamente hemos quitado el soporte para NACL que es el Native Client de Chrome que permite hacer aplicaciones nativas en el navegador y entonces combinamos una versión de nuestra aplicación en una especie de Linux y esto se envía a los clientes y se ejecuta medio nativamente en el navegador pero esto estamos vamos a quitarlo o bueno igual se queda aquí pero vamos a intentar dar soporte para MS Scripting que es WebAssembly que es lo que más de moda está ahora mismo algunos usuarios de Qt pues básicamente como os he dicho aplicaciones de usuario de interfaces de usuario mayormente pero podemos ver desde aparece por ahí un coche ahora está bastante de moda el tema de EV escrito bueno leído en español I-U-V-I que es Infotime Info Vehicle Infotime o algo así y básicamente estos coches nuevos como por ejemplo el Tesla que tiene una pantalla grande con el cockpit que da vueltas que te muestra el coche en tres dimensiones de este tipo de cosas muchos de los coches que veis por ahí están hechos o esos interfaces están hechos en Qt muchas aplicaciones de diseño 3D están hechas también en Qt no lo sé y aquí podemos en la siguiente podemos ver un screenshot de KD matemática por ejemplo es otra publicación y sobre todo en videojuegos se utiliza mucho en la parte de las herramientas vale ahora vamos esto ha sido un poco de chapa al principio perdón que me ofrece Qt como desarrollador una de las de las cosas más importantes que damos en Qt es una buena documentación y como os he dicho antes si coges un código de Qt muchas veces no es necesario tener documentación para entender más o menos que quieres hacer leyendo el código es más o menos comprensible pero aún así intentamos focalizar bastante en que la documentación sea decente sencillez que esto también va relacionado con el tema de que no sea necesario documentar si combinamos buenos nombres de variables con un API que tenga más o menos sentido tenemos algo que es sencillo un framework que es sencillo dentro de lo que nos permite hacer más más resultados rápidos que tu aplicación pueda evolucionar con el tiempo que desde el minuto uno tengas si vas a hacer una interfaz que por lo menos tengas una ventana con cinco líneas de código y a partir de ahí empezar a meterle más y más cosas robustez bueno al final tenemos un montón de usuarios muchos de ellos son contribuidores esto nos da bastante seguridad de que nuestra aplicación no va a hacer mucho crash y como he dicho antes ejecutar el mismo código en diferentes plataformas supuestamente bueno y sin supuestamente C++ y C son lenguajes que son para extraer un poco el código máquina para el desarrollador esto no siempre es cierto porque de hecho o es cierto a nivel de instrucciones de la máquina pero no es cierto a nivel de sistemas operativos si queremos hacer algo en Linux va a ser completamente diferente que en Windows por ejemplo si queremos abrir una ventana necesitamos frameworks que nos abstraigan de eso y que hayan hecho el trabajo por nosotros y aplicaciones asíncronas esto también es algo importante en aplicaciones gráficas que es que cuando mostremos una nueva ventana modal la aplicación siga corriendo por detrás no bloqueemos el flujo de la aplicación o sea que podemos seguir tomando datos en tiempo real para utilizar Qt soportamos tres diferentes build systems uno de ellos es QMake que es nuestro sistema propio que básicamente nos permite convertir proyectos a Makefiles o lo que pueda compilar el compilador que vamos a utilizar QBS que es un nuevo build system también hecho por nosotros que bueno estamos terminando ahora y no está totalmente soportado en Qt pero es algo que para versiones posteriores si se va a intentar hacer bastante potente y este no hace no genera Makefiles sino que nos permite directamente compilar el código y tiene un lenguaje de programación propio bueno no sé si puedo llamarlo lenguaje de programación luego hablaremos de ello que nos permitiría desde descargar archivos de internet a hacer más cosas no sólo lo que es compilar pasos previos y el típico que es casi un estándar que es Cmake también está soportado vale con un poco más las herramientas que damos Qt Creator es nuestra herramienta principal aquí se ve un poco mal perdón básicamente es nuestro entorno de desarrollo integrado con él podemos escribir código C++ compilar aplicaciones depurar este entorno es utilizado por bastantes empresas incluso si ellos no utilizan Qt porque tenemos soporte para diferentes tipos build systems aunque no sean utilizados en Qt también lo soportamos y sabemos de bastantes empresas que lo utilizan más que nada la ventaja que tiene es que es multiplataforma también funciona en todos los sistemas operativos principales y a veces es un problema tener un buen IDE en Linux y también igual en Mac pero bueno si ya es cada uno al menos podemos utilizar el mismo en diferentes entornos vale un poquito más de lo interno de Qt es tenemos el objeto el tipo principal de Qt se llama QObject ¿qué es un QObject? es un objeto que es la clase abstracta de la cual cualquier objeto que esté manejado por Qt tiene que heredar son únicos lo cual significa que no se pueden copiar no vamos a tener un constructor de copia que nos permita duplicar un QObject no tiene ningún sentido se les puede dar un nombre entonces eso les da como una en cierto modo esta propiedad de ser únicos forma parte de la jerarquía de objetos entonces todos si quieres utilizar dirits estás en tu derecho pero si creas una jerarquía de objetos en tu aplicación donde haya un nodo root y del cual pongamos un ejemplo tu aplicación tiene un nodo que es la aplicación y es el root y tiene 40 ventanas que se ejecutan no modales o sea que están en paralelo podríamos tener 40 objetos de esta aplicación este QObject base y entonces cuando destruyamos el QObject todas las aplicaciones se eliminarán automáticamente lo mismo que una ventanas también podemos tener un botón dentro de una ventana ese sería hijo de la ventana entonces cuando cerremos la ventana sus hijos el botón en este caso se eliminarán automáticamente entonces si utilizamos QObject de esta manera no necesitamos preocuparnos de hacer un new y luego cuando podemos hacer el delete el delete es seguro ¿no? QObject se encargará de ello bueno me he saltado dos se pueden conectar entre ellos con Signals y Slots esto es algo que en su día QT fue bastante novedoso ahora ya está en bastantes lenguajes incluso en C++ Boost tiene su propia de hecho tienen dos implementaciones de Signals pero esto en su día fue bastante novedoso nos permite crear las aplicaciones que hablábamos antes que sean asíncronas no necesitamos esperar porque tendremos alguien que nos avisara cuando una operación haya terminado otra cosa importante de los QObjects es que nos sirven para tener una implementación más o menos segura cuando tenemos una aplicación multi-hilo los QObjects puedan ser asignados a un hilo lo cual significa que en cierto modo vivirán en ese hilo y siempre sus funciones siempre se ejecutarán en ese hilo y otra cosa que nos da es con la metainformación que nos provee QObject podemos hacer desde un lenguaje de scripting por ejemplo podemos invocar una función que exista en C++ tenemos la información necesaria para permitir el binding el binding del que hablaba antes y otra cosa importante no es una clase abstracta esto es un poco raro porque siempre se dice bueno el QObject no hace nada pero puedes hacer un new QObject y esto funciona puede utilizarse como contenedor por ejemplo un contenedor safe de alguna manera vale sobre signals y slots que es un poco lo más importante primero de todo cuando tenemos un QObject está claro que para heredad de él tenemos que hacer public QObject esto bueno todos lo sabemos aquí supongo lo primero que vemos es esta macro hablaremos de ella un poquito más tarde pero ya os digo que es la que nos genera toda la implementación de los QObjects tema un poco controvertido aquí podemos ver su constructor que como os he dicho antes nunca vais a encontrar un constructor de copia siempre se le pasa bueno al final podéis escribir vuestro constructor vacío por ejemplo sin recibir parámetros pero casi siempre veréis un QObject asterisco y el paren asignado al null PTR por defecto porque porque esto significa que no tendría hijo entonces crearíamos un nodo root pero si le pasamos un padre le decimos que ese QObject viva tenga el scope del padre entonces cuando el padre se ha eliminado el hijo se ha eliminado y en ventanas aparte nos permite asignar por ejemplo un botón a una ventana para que no aparezca en una ventana completamente aleatoria le decimos no no pero tú tienes que ejecutarte en esta window entonces le pasamos como parent y ya le decimos un poco donde tiene que vivir vale ya pasamos a las signals esto se para definir una signal tenemos que utilizar una una keyword introducida por Qt que se llama signals básicamente que a partir de ahí todas las funciones que definamos son señales cuando definimos una señal no hace falta o no debemos asignarle solo tenemos que definirla no le asignamos implementación porque de esto se encarga no no este no este keyword pero está relacionado con esto luego hablaremos de ello entonces estas signals como he dicho antes no tienen implementación lo que hacemos es poder emitirlas y entonces cuando emitimos una signal todas las funciones que estén conectadas a esta señal se ejecutarán como que es que tipo de funciones se pueden conectar a las signals pues las que aparecen en en esta otra nueva nuevo par bueno nuevo keyword que es slots que nos definen las básicamente los slots son o sea que pueden ser destino de una signal emitimos la signal y los slots se ejecutarán y básicamente es una función normal que definimos y esta sí que tiene que tener implementación porque es algo que se va a ejecutar es parte de nuestro código vale esto el tema controvertido de siempre mock meta object compiler es una de las cosas que siempre que vamos a una conferencia de C++ nos miran raro y porque nos miran raro porque necesitamos un paso previo para utilizar para compilar nuestras aplicaciones cuando os dije que las signals no tenían que implementarse es básicamente porque el mock se encarga de generarnos la implementación vale eso es una de las cosas que hace otra cosa que hace es que nuestras aplicaciones no necesiten RTTI y podamos hacer casts que dependan del tipo para eso tenemos una función que se llama queue object cast que le pasamos el puntero y nos deduce si es del tipo que nos interesa o devuelve cero como un dynamic cast y todo esto sin RTTI que esto es importante en los dispositivos embedidos porque el soporte RTTI a veces no es tan bueno como debería sobre todo en todos los compiladores que tenemos que soportar requiere queue object si no ponemos un queue object en nuestro header en nuestra clase el mock lo va a ignorar no va a hacer nada con la clase entonces si tenemos y de hecho esto es un error muy común cuando no nos funciona una aplicación en Qt o no nos nos dice un típico error en tiempo de ejecución que se dice que es no such signal o algo así es porque el mock no se ha dado cuenta de que esa clase tiene que generarse código automáticamente con mock y para eso necesitamos ponerle el queue object del mismo modo que hemos visto en la clase anterior como os he dicho genera meta información de las clases nos genera un objeto que se llama queue meta object que contiene entre otras cosas nombre de la clase en un string y del mismo modo que el typeid nos devuelve le podemos sacar el name y los elementos podemos hacer preguntarle que funciones está exportando que funciones tiene que señales tiene que slots tiene que propiedades tiene muestra información de la herencia podemos decir esta clase hereda de una clase que es tres nodos por encima nos lo diría y tenemos unas funciones que es por ejemplo is inherits from y es básicamente devuelve un booleano y nos testea si es heredada de esa nos permite hacer traducción esto es importante también porque las aplicaciones de Qt tenemos otra ventaja que es que son sencillas de traducir en lugar de otros frameworks tenemos que tener identificadores de cadena y esos se van a una base de datos donde se dicen vale pues para español este identificador corresponde a esto en Qt no en Qt si estás escribiendo código en inglés pon tu cadena en inglés en el código entre una función que es tr como aparece aquí y esto cuando el mock inspeccione tu proyecto dirá vale vamos a crear una base de datos con todas estas estas strings y ya tienes la versión en inglés traducida entonces cuando el traductor le pases eso le vas a dar toda la información de la traducción del inglés entonces traducir al español es básicamente irte a un archivo que son .ts y le vamos a decir cómo se traduce en español también un momento a ver si encuentro algún ejemplo aquí tendríamos cómo hacer la traducción por ejemplo en esto la versión principal nos la va a extraer del código directamente y para traducir name básicamente el traductor se encontrará el traductor se encontrará name y en su archivo en su archivo de traducción simplemente dirá pues el nombre dos puntos tengo que apurar un poco también nos permite lo que estaba buscando no era este ejemplo también nos permite controlar plurales entonces si le ponemos entre paréntesis una s en la traducción bueno la versión original en inglés en inglés automáticamente si le decimos diez objetos pondrá diez objetos pero si decimos un objeto dirá un objeto en singular y en español nos preguntará cómo es la versión en singular y cómo es la versión en plural porque es un poco más complicado y en otros lenguajes lo mismo otra de las cosas que nos provee Mock es una nueva bueno una nueva no una macro que nos permite definir properties que esto es algo que en C++ nunca se ha querido meter otros lenguajes como Cesar o no sé si Java no sé Cesar sí que suporta properties y es poder decir asignar un setter y un getter a una variable y nos genera su código muchas veces o nos genera metainformación para poder decirle al lenguaje de script que eso se puede que hay un setter y un getter en ese nombre vale y MetaOpia Compiler el Mock es algo que siempre se ha querido eliminar de Qt porque es una de las razones por las que mucha gente no quiere utilizarlo la pregunta de si algún día lo daremos es no lo creo ¿y por qué? primero no tenemos no damos más cosas de las que el lenguaje nos aporta quizá en un futuro no sea necesario hay este vídeo de Herb Shutter que ha estado hablando sobre el tema últimamente bueno no sé si se ve en el donde habla él hay el logo de Qt porque es una presentación que ha hecho en el World Summit básicamente esta propuesta es crear un tipo con este nuevo MetaClash Compiler o Precompiler que quiere hacer que nos permitirá crear diferentes tools en algún modo o manera de autogenerar código para clases él nos propone convertirlo de la izquierda con QObject QProperty que de hecho es un buen ejemplo para ver cómo funcionan las Properties a algo parecido a lo de la derecha entonces para eso crearíamos un nuevo tipo de clase que automáticamente inspeccionará lo que le ponemos por ejemplo las Properties del tipo la Signal Slot entonces nos generará el código que realmente necesitamos para eliminar Mock y por eso os digo que no se va a poder seguramente porque esto primero tiene que el estándar ponerse de acuerdo y es algo que va a costar bastante igual para no sé en algún momento de 2020 y el otro problema que tendríamos es que soportamos compiladores bastante antiguos y a ver cuando todo el mundo implementa esto de las metaclases pero en este caso igual se podría ver un poco si se puede hacer vale Signals y Slots permiten conexiones entre QObjects de una manera fácil segura asíncrona y ThreadSafe pueden ser conectados en tiempo de ejecución lo mismo pueden ser desconectados permiten conexiones asíncronas como he dicho y permiten conectar diferentes hilos está claro estas son las sintaxis que tenemos para diferentes Signals y Slots podemos ver este es el tipo que hemos visto antes medio implementado que es la clase y tenemos un timer que cuando hace timeout le decimos que el timeout es una signal del QTimer cuando el timer finaliza automáticamente nos ejecuta una función que en este caso es slot start slot entre paréntesis es para decir es una macro que añade un poco al nombre para que se identifique como un slot pero bueno eso no es importante a partir de 5 o 6 tenemos una nueva sintaxis para conectar Signals y Slots entonces en este caso la gracia es pasarle el puntero a la función que queremos utilizar como Signal y como Slot la gracia de esto más allá de que nos chequea en tiempo de compilación si la función existe es que ya no solo podemos conectar slots sino que podemos conectar cualquier función y también a partir de 5 o 6 hemos soportado conectar una Signal a una Lambda también tenemos el Disconnect como he dicho antes que también soporta la nueva sintaxis lo que pasa es que no la he puesto por falta de espacio porque no quería tener que andar haciendo scroll otra cosa que tenemos que también está relacionada un poco con los Signals y Slots es que podemos invocar métodos a partir de un si sabemos el nombre de la función como un chaste o sea podríamos recibir de internet un nombre de una función y podríamos ejecutarlo en local entonces tenemos esta función que forma parte de los meta objects que es InvokeMethod entonces le decimos el puntero al objeto que contiene la función y el nombre de la función en un string por ejemplo en algún caso podríamos tener quit o create o algo así vale otra cosa importante es que las aplicaciones Qt siempre tienen una aplicación que puede ser del tipo q-core application que significa que no tiene interfaz q-application que significa que tiene una interfaz de widgets y q-gui-application que es una aplicación que tiene interfaz pero no tiene por qué ser de widgets simplemente nos da lo básico para tener un Q OpenGL window y ahí poder pintar cosas en OpenGL que podemos por ejemplo tener una interfaz hecha con una una librería header only que se llama imgui que es bastante potente pero eso sin dependencias de widgets Qt Widgets es una librería para hacer UIs a la derecha a la derecha podéis ver la típica aplicación de widgets se basa en el concepto de layouts un concepto que ha quedado un poco antiguo sus clases heredan de un tipo q-widget que hereda a su vez de q-object se pueden personalizar usando un subconjunto de CSS que es una manera bastante sencilla de decirle a partir de ahora todos los botones que sean rojos por ejemplo he dicho que son un poco antiguas pero no quiere decir que estén abandonadas completamente lo que pasa es que no estamos haciendo mucho desarrollo o casi nada en ellos las consideramos más o menos completas y a veces si hay algún fallo o algún bug si se arregla pero no es algo que tenga nuestro foco en desarrollo ahora mismo se pueden crear con archivos UI también tenemos una tool que viene con los q-widgets es este q-designer que nos permite crear interfaces de una manera sencilla que como no tenemos mucho tiempo voy a enseñar rápidamente básicamente aquí tenemos por ejemplo un pequeño diálogo que tiene una barra de botones nada más si la salvamos en el como archivo UI ok antitel tenemos una otra tool que se llama UI sí UI compiler que nos coge un archivo .UI de designer y nos genera una implementación en C++ entonces estamos diseñando una interfaz con una herramienta gráfica pero lo que tenemos es código C++ autogenerado con todos los object names espero que se vea bien object names las conexiones aquí están entonces esto automáticamente nos genera que si presionamos el botón acept el diálogo se aceptará vale otra cosa importante de los widgets es que soportan el modelo vista controlador es una desimpater bastante famosa permite separar los datos de la vista del perdón sí eso de los datos de la vista permite rehusar diferentes modelos en diferentes vistas para crear un modelo utilizamos abstract item model también podemos modificar los abstract item model y hacer por ejemplo transformaciones de invertirlos con que abstract proxy model y la lista la vista tenemos listas tablas tributes o cualquier vista que quiera hacer el usuario y para el controlador tenemos el que es básicamente para decirles pues los que tengan el nombre pepito que se aparezcan en rojo y voy a renombrar un poco QtQuick porque es importante para nosotros está basado en un lenguaje nuevo de programación que se llama QML el nombre está ahí es un lenguaje de marcas que soporta es declarativo es muy flexible no solo soporta UIs también soporta el QV el QQ que he hablado antes que es un build system está escrito en QML y tiene un montón de cosas soportadas tiene una interacción muy sencilla con C++ y se puede utilizar Javascript sé que aquí no va a ser muy interesante pero creedme que lo es y no está solo limitado de interfaces de usuario como he dicho tenemos esta herramienta que sería equivalente a QtQ designer que es QtQuick designer y una pequeña demo de QML o de QtQ sería por ejemplo tenemos un rectángulo por ejemplo más básico QML que puedes encontrar un rectángulo rojo ventajas de esto utiliza un un sistema de posicionamiento diferente a los a los widgets utiliza anclajes en lugar de layouts o sea la gracia que tiene es que puedes decir este layout es vertical entonces todos los objetos se van a poner como una columna aquí hay algo similar pero si queremos por ejemplo tener el rectángulo rojo en el centro centro vertical centro horizontal perdón un momento es que no tenía tamaño el otro rectángulo y como a ver lo que he hecho ahora mismo es decirle al rectángulo principal que lo vamos a llamar root lo que le decimos es ocúpame todo el tamaño que tiene el contenedor padre con el anchors y para el rectángulo hijo lo que decimos es céntrate en el padre esto está bien y esto es bastante sencillo pero la gracia de esto es cuando por ejemplo tenemos un objeto que queremos colocar a la derecha básicamente se haría así y bueno esto yo creo que ya termino lo único que deciros que vale esto es el QML pero el motor entero está hecho en C++ porque mucha gente piensa que como esto puedes utilizar JavaScript está escrito en JavaScript no es así está escrito en C++ y es muy y es óptimo gracias muchas muchas gracias Jesús eso sí te has comido el tiempo de tus preguntas vamos a tener tiempo para una pregunta si no podéis hablar conmigo más tarde voy a estar aquí todo el día bueno y una una cosa la la presentación que habéis visto está hecha en QML todo este es el código fuente que os lo podéis descargar si queréis o echarle un vistazo de la URL que veis ahí yo te preguntaba más bien por los widgets has hablado de una pequeña aplicación que tenéis para poder hacerlo de forma visual hacer intereses gráficas que pasa si quieres hacer tus propios widgets algo como por ejemplo que no tenéis para que el usuario pueda meter una IP como podríamos utilizarlo en esta aplicación gracias lo que tienes que hacer es bueno Qt ahora se basa bastante en plugins y es crearte un designer plugin que implementarías el código en C++ y los pones al designer para que sea simplemente arrastrar y soltar en el en el diálogo este es el peor ejemplo porque es muy sencillo entonces tendrías como esto pero ya te aparecería en el designer por ejemplo lo que pasa es que tengo una build custom no tengo ninguno hecho pero si podrías y te aparecería en esta lista de la izquierda tu nuevo widget eso es algo que si se hace y no es muy difícil lo que pasa es que sí que tienes que crear un plugin que es un poco abstracto todo pero no se puede hacer hay ejemplos por internet muy bien muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos